Muy buena gente, estamos aquí de vuelta en el tercer y último capítulo ya del tutorial de la 3.20 Como podéis ver, esta flechita blanca que apunta hacia abajo, eso es el top of descent, es el inicio de nuestro descenso Así que nos estamos aproximando ese punto, estamos a 6 millas del top of descent del inicio del descenso Y lo que vamos a hacer ahora, para preparar el descenso, es poner la altura a la que queremos descender En mi caso, como no estamos en nivel vital, voy a hacer un descenso continuado a 4000 pies Que es la altura a la cual vamos a interceptar el ILS Hemos cambiado la pista, hemos puesto pista 0.6, Barut 1 Víctor llegada con transición en TIN 1 Porque bueno, ahora he consultado a la TIS y tenemos vientos para la 0.6 Así que nada, cuando estemos a unas 2 millas y media, más o menos, clicaremos aquí hacia adentro Y el avión empezará a descender a 1000 pies por minuto hasta que interceptemos el VNAF y seguiremos el VNAF Así que estamos a unas 3 millas más o menos, bueno ahí dice una pero realmente estamos un poquito más Vamos a activar los ILS, que la gente se vaya sentando Y vamos a clicar ya Se activa el modo descenso y el avión ya empieza a bajar a 1000 pies por minuto de momento Aquí tenemos el circulito rosa, esto es el VNAF y veis empieza a bajar también Y ahora lo interceptaremos y seguiremos ese circulito, que sería el VNAF y irá bajando hasta llevarnos a la pista El modo descenso del... mira, ya lo hemos interceptado El modo descenso del ILS lo que hace es ponerte dos rangos de velocidades, una máxima y una superior Y tú siempre, bueno, como piloto tienes que procurar estar dentro de ese rango, vale Si te quedas muy rápido, usamos spoilers, si quedamos muy lentos, pues ya el avión por si solo mete la potencia No hay que preocuparse por eso Así que empezamos el descenso a 4000 pies Y otras cosas que vamos a mirar ahora es, bueno Vamos a ir poniendo el performance del Approach Vamos a ir poniendo con que flamos vamos a utilizar, vamos a ir con Full Esto nos va a ser nuestro utilizaje de Approach Va a ser un poquito más, porque bueno, tengo la experiencia de que el Airbus siempre te dice una velocidad muy baja Así que vamos a ponerle un poquito más, voy a utilizar yo a 135 El transition altitude es 6000 en Ibiza, a ver que lo voy a poner 6000, vamos a ver que QNH tenemos en Ibiza QNH tenemos 1.16 con... 1.16, sí Y a ver que temperatura tenemos en Ibiza 27 grados Vale, vamos a poner el minimum, hay que poner el bar o el radio Realmente la altura es la misma, solo que una va sobre el mar y otra sobre el suelo Y voy a ver que cursate las cartas Dejadme un momentito Vale, el radio es 242 Para tipo Charlie, que somos un avión tipo Charlie, así que 242 Tipo radio Aquí O sea, básicamente cuando lleguemos a esta altura Si no vemos la pista, abordamos Básicamente lo que significa el minimum Bueno, seguimos el descenso El avión está descendiendo bien Mantenemos más o menos el UNAV La velocidad nos está quedando alta, así que guay Tenemos viento en cola, hay que tenerlo en cuenta Siempre que tenemos viento en cola, pues el avión le va a costar más descender Bueno, le va a costar más seguir el UNAV porque realmente va más rápido de lo que está calculado Pero bueno, para eso tenemos el spoiler, ¿no? Así que de momento seguimos el descenso A 4000 pies, como digo Ahí tenemos un poquito de meteo Y poquito más, podemos comprobar El Airbus te pone la frecuencia de ILS y el curso automáticamente Según la pista que hayas puesto Lo podemos comprobar aquí La pista, bueno, tiene una frecuencia de 111.10 Y el curso es 0.32, lo pone automáticamente Siempre está bien comprobarlo, por si acaso Pero sí, nunca me ha fallado eso Y nada, por todo lo demás, todo bien Realmente hay poco que tocar Ahora mismo solo hay que seguir el descenso Y ya está Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte Como digo, no hay nada que hacer Solo descender Cuando lleguemos a 10.000 pies volvemos Que tenemos que poner las landing lights Así que hasta ahora Vale, estamos en 11.000 pies Ahora lo que hace el avión es subir el morro Y frenarnos a 2.50 Porque sabéis que a partir de 10.000 pies hay una decisión Y bueno, a causa del viento en cola Pues nos estamos quedando un poco altos Cosa que tiene solución Y es poner los speed brakes a la mitad No los pongáis a full, son peligrosos Si los extiendeis a full puede ser peligroso durante el vuelo Así que durante el vuelo como mucho Ponerlos a un medio Aún sé que haya alguna emergencia Entonces sí, pero Durante el vuelo es mejor ponerlos solo a un medio Y nada, vamos a poner los landing lights En on a ver si conseguimos frenar del avión bien Porque ahora le está costando bastante Pero bueno, aún queda bastante para llegar Así que supongo que dará tiempo de sobra frenar Ahora empiezan a subir otra vez el v-nav Así que no debería haber problema Estamos frenando también un poco Estamos a 2.55 más o menos Deberíamos estar a 2.50 Pero bueno, vamos a dejar que el avión vuele Vale, pues seguimos aproximándonos Estamos a Tilno Después del Tilno ya interceptaremos el ILS Bueno, pues lo haremos en diagonal Y interceptaremos el ILS Así que ya queda poco para llegar Vamos a poner el QNH que era 1.016 Así que vamos a poner el QNH Estamos ya bien de velocidad Así que vamos a quitar spoilers Perfecto Y nada, seguimos la aproximación Vamos a hacer la approach checklist Si queréis Un buen momento El briefing lo habríamos confirmado El castatus check Landing instant confirmamos Vale, si ves como se te quieran Barómetro 1016 Mínima me están puestos en Si lo veis Radio 242 Y en bot selector en modo normal Porque no hay turbulencias ahora Así que si queréis podemos encender ya Landing system En el cual nos dará información En este caso del ILS Vamos a ver que estamos a Que tenemos interesado ya la frecuencia De 111.10 Que es el ILS EV En el A06 Estamos a 27 millas En línea recta Del localizador Bueno, ahora el DME Y vamos a poner Autobrex Medium En un K6 Max Para utilizar Y nada Ya está Básicamente Vamos a armar spoilers Si queréis Y realmente No tiene mucho misterio Está bien La verdad Sigamos descendiendo Y nada Nos probamos Ya vamos a intentar El localizador Como veis Tenemos ya el rombo Del localizador Del Rage Slope Aún no lo tenemos Pero bueno Sigamos bajando Vamos a darle aquí A Constraint Para ver a que restricciones tenemos Como podéis ver En Tilno Tenemos 4000 pies De restricción Así que yo Si por ejemplo Ahora empiezo a bajar Aquí la altura A 1000 Veis que me sale 4000 en rosa Porque estamos usando El UNAF Y entonces el UNAF Lo que hace es Me impide Bajar a más de 4000 Después de Tilno Porque tenemos Restricción a 4000 En cambio Si activamos el OpenDS Ya no somos UNAF Y entonces ya las restricciones Ya no cuentan Ya no El avión ya no va a seguir Restricciones Así que ya podemos Bajar a 1000 Si queremos Pero como queremos UNAF Como queremos UNAF El avión va a respetar Las restricciones Como tenemos restricción Aquí de 4000 Pues nos dice Que a 4000 Que no De momento No podemos bajar Más de 4000 Porque hay una restricción No se si me he explicado Básicamente es que El UNAF Respeta las restricciones Y el otro Que no es UNAF No No las respeta Por eso es mucho más seguro Usar El UNAF Ahí tenemos ya Hemos interceptado Bueno Tenemos ya en frecuencia El LED Slope Si queréis Podemos activar El localizador Y podemos activar Ya los dos pilotos automáticos Bueno A uno Vale vale Falla mía No se puede Hasta que no activemos El Approach Que podemos activarlo ya De hecho Ahora si que podemos Tener los dos pilotos automáticos Se activan los dos Para asegurarse Que interceptamos Y si queremos Hacer Autoland La avión No te dice solo Necesitaremos Los dos pilotos automáticos Nivelamos a 4000 Lo que ahora vamos a hacer Ya es ir frenando A velocidad de 180 Más o menos Porque nada Estamos alineando Ya con pista Así que vamos a ir frenando ya De hecho ya tenemos El localizador Vamos a quitar Vamos a poner el sonido Tenemos el localizador Nivelando a 4000 pies Bueno Estamos bastante lejos Vamos a poner un poco más de velocidad Vamos a poner 210 200 Está bien Estamos bastante lejos Estamos a 20 millas aún De la pista Y bueno Ahí ves la isla Ahí enfrente Bueno Estás viendo Formentera Diría Formentera queda a la derecha Sí Eso es Formentera Eso es Formentera Y la Ibiza está ahí De hecho ya se ve el aeropuerto Un poquillo Y nada Ahora a esperar Podemos poner ya Flaps 1 Y veis aquí Las dos líneas amarillas Cuando pasemos Cuando estemos por debajo Estas dos líneas Podremos poner ya Los flaps 2 De momento vamos a aguantar Con flaps 1 Vamos a bajar ahora a 180 Porque el gaete eslovia Está bajando Así que vamos a frenar a 180 Mientras podemos Que si no Luego nos vamos a quedar muy rápidos Y vamos allá Vamos a ponerlo bien en la siña Vale Dice More drag Está pidiendo spoilers Pero bueno No hace falta realmente Interceptamos Click the slope Y tenemos la pista en frente Mantenemos 180 Con flaps al 1 Vamos a quitar el bui de radar Y bueno Vamos a aguantar El piloto automático Hasta la milla 4 Más o menos Ahora ya podríamos poner Los flaps al 2 Pero bueno A mi me gusta esperarme A frenar a 160 Así que vamos a esperar Un poquito más Para poner flaps al 2 Vamos a poner aquí La vista de las ruedas Esta vista es la que Debéis poner Para a la hora de aterrizar Porque así veis Las ruedas como bajan Y aparte aquí veis Los spoilers Así que cuando aterrizamos Veréis si los spoilers Se levantan o no O sea Esta vista está pensada Para usarla A la hora de aterrizar Sigamos a 180 Vamos a frenar a 160 Ahora Y ahora sí Vamos a poner flaps 2 Vamos a esperar a poner flaps 3 Ya podríamos ponerlo Estamos debajo de la línea amarilla La flaps al 3 Pero vamos a esperarnos A que bajamos el tren Que lo bajaremos En un par de millas Vale Bajamos tren Class 3 Vamos a poner la velocidad De aterrizaje Que va a ser 135 Y flashball Vale Landing checklist Camin crew Avisada Autothrash Podemos hacerle Con autothrash O quitarlo A mí me gusta hacerlo Con autothrash Lo más normal Aunque se puede quitar También si queréis Autobrake Medium Y cammemo No hay nada azul Así que Correcto Lo vamos a utilizar Vamos a poner La luz de las ruedas Ahora que están bajadas Y voy a quitar ya El piloto automático Me pongo bien la vista Piloto automático fuera Y volamos a mano Seguimos el flight director Aunque bueno Sí, seguimos el flight director Ahora entre pocos Saldrá de minas 500 400 100 300 Minimum 200 Flight slow Bueno, estoy diciendo Que vamos un poquito bajo También me gusta ir Un poquito bajo De la hacienda Así puedo planear Un poco más Con la pista Vale Levantamos morro Para tocar suave Reversars Vemos que los spoilers Se han levantado Y deceleramos Buscamos el centro De la vista Siempre 70 nudos Quitamos reversas Vamos a quitar Autobreak ya Manual breaking Frenamos a mano Y Libramos por la izquierda Nos liberamos Desarmamos spoilers Para que bajen Y subimos flaps Vale, flaps arriba Spoilers desarmados O sea, spoilers abajo Quitamos landing lights Ponemos Nose en modo taxi Restro Fuera Encendemos apu Quitamos el transponder Apagad el Bueno, apagad el Withered Al Por si no lo habéis apagado Y transponder stand by Podéis quitar Landing system ya Si queréis Y ya nada Rodamos la puerta Salimos por alfa Y a rodar Cuidamos los cronómetros Aquí Y botón derecho aquí Vale, vamos a aparcar aquí Vale, y antes de encarar con el parking Es aconsejable que apaguéis las luces de las ruedas Para Para no deslumbrar a la gente del suelo Porque ahora por aquí hay personas Y tal Y es recomendable apagar Las luces Aunque bueno De día tampoco molestan tanto Vale, giramos Esto es un parking Un poquito complicado Pero a ver Que tal A ver que lo vea bien Tengo que poner la rueda aquí Vale, más o menos Seguimos un poco más para adelante Y paramos Vale, pues por aquí está bien Vamos al parking break Vamos a motor 1 y 2 Uff, que hubiera gustado el sonido Vale, hemos desapagado el beacon fuera Cyber fuera Vamos a llamar al desembarque del GSX Y bueno, podéis poner a public si queréis Para que ventile Y vamos a poner traffic con Wheelchox y external power también Vamos a abrir las puertas El craft doors Y ya está Aquí estamos Aquí estamos Hemos conectado el external power Así que podemos Conectarnos a él Y quitar el apo Y aquí estaríamos Ya habíamos llegado a nuestro destino El tutorial se acabaría aquí Básicamente aquí No Como veis en la del 320 No es un avión Muy complicado de volar Pues nada gente Aquí terminamos el tutorial De estos tres videitos Espero que os hayan gustado Espero que os hayan sido útiles Ya sabéis Compartir, darle a like Y comentar que os ha parecido O comentar también vuestras dudas Si tenéis alguna duda Pues intentaré responderla Así que nada Muchísimas gracias a todos Por acompañarme Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós